Y a Ludi, vámonos a la moda porque tenemos pasarelas, suéteres vintage. Adelante chicos. Así es mi queridísimo Rosy, ya nos encontramos con la experta de moda e imagen, Sandra Pleu. ¿Cómo estás comadre? Muy bien, comadre muy bueno. Rosy, gracias a todos. Te extrañamos comadre. Yo también te extrañaba, pero un poquito. Tengo que extender esa queja. Oye, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en moda? Vamos a ver unos suéteres con inspiración vintage, ya que estamos ahorita súper en boom con esa tendencia. ¡Órale! Ok, adelante. Venga este bañado. ¡Órale, qué padre está este! Me encantó esto, porque es una combinación de una sudadera pintada con como un shallow, como una aplicación, digamos, que está sobrepuesta sobre el suéter, pero está cocida. O sea, es parte del suéter. Me gusta porque, mira, fíjate que siempre en los suéteres, normalmente siempre la misma forma, ¿no? O sea, siempre la tienes que agarrar de un lado y siempre... ¡Ah! ¡Ay, guau! ¡Oigan! Oye, prendas multifuncionales. ¡Qué padre está esto! Me quedé con el ojo cuadrado, déjame te digo. Es que a mí me encantó, porque este sudadero tú lo puedes usar de muchísimas formas. Hombres y mujeres también. Y aparte se puede ver casual y hasta de noche. Y lo puedes mezclar con unos zapatos muy cool. Oye, para un antro acá, súper padre con el accesorio para los hombres. Fíjate que esta yo sí me la pongo para pintar. Claro. Está padre, está padre, está súper padre. Ya tienen quien lo aporte para todo el público. Yo me llevo una ahorita, saliendo de aquí. Está muy padre. Me gusta para tu look. Está padrísima. Va, el que sigue. ¡Guau! Mira nada más con Mickey Mouse. Sí, Mickey. Que por supuesto no puede faltar. Ahora lo he visto más de moda que nunca, después de como 45 años. Ahora regresa Mickey con mucha fuerza. Y me encanta porque aunque pudiera parecer muy infantil, ahora está en composiciones como esta, con colores como más de adulto, con aplicaciones, piernas, joyería. Claro. Cosas así que lo hace ver como más moderno y con esa reminiscencia de lo antiguo que es muy interesante. Oye, y lo que yo te quería decir es que, por ejemplo, este color amarillo, ¿verdad? Que siempre batallamos, que nosotros estamos con el color muy brillante, amarillo. Este es el color ideal, el tono de amarillo. Para las pieles claras, suaves, como en el caso de nuestra hermosísima modelo, ella le queda muy bien, aparte que tiene el tono muy similar, se le ve precioso. Y es que pocos nos atrevemos a ponernos esos colores, ¿verdad, Cristina? Claro. Y aparte, antes, miren, yo aparte les quiero decir que hoy es el cumpleaños de Walt Disney. Es por eso que también traemos este cuente vintage. Ah, dale con razón. ¡Bravo a Walt Disney! Mira otro, qué lindo. Esta sudadera está muy padre. Está muy padre. Hasta no tengo una de Walt Disney. Y no se ve nada infantil. Se ve muy padre, se ve moderno, se ve sexy, se ve aromil. Y siempre también como una parte de, oye, pues soy chavo, soy joven, me gusta Walt Disney. Y pues, ¿por qué no traer algo que sea así? Digo, no te lo vas a poner en la oficina, obviamente, ¿verdad? Pero a menos que seas muy creativo y trabajes en un departamento demasiado creativo. Si no, pues no corresponde. Eso, Miguel, fíjate nada más, sí te luce. Sí te va. A ver, Hanna, mira eso también está padre. Está sencilla, pero está súper vistosa. Me gusta. 2042, ¿qué tal? Oye, no nos falta tanto para llegar al 2042. Ay, qué nervio, qué nervio. A ver si llegamos primero, ¿verdad? Oye, comadre, a mí me gusta mucho porque lo blanco siempre tiene sentido. Blanco y negro. Blanco. Básico en todos los clóset hombres y mujeres, pero son combinaciones ya ahorita, regresan las de la sudadera per se, la que era para hacer ejercicio antes. Y hoy regresa como una prenda más para vestirnos en una vestimenta casual. Y de repente está medio formalí, ¿no? No, pero está padre. Una falda, las chavas de lentejuelas, o con unos pantalones de también lentejuelas. De otro color, pueden ser. O de otro color, por favor. Que hay obviamente el color básico. Claro, y se ve súper padre. Ay, qué calientito, además. Este está padrísimo, a ti si te gusta su piel esta, ¿verdad? Con los cuernos, mira, dorado. Oye, este es mío, venado, yo soy venado. Entonces, me encanta, me encanta la onda blanco, negro y dorado, que es súper, súper buena la combinación. Le da un toque así como de glamour, el dorado siempre. Y aparte de todo, pues está padre que tenga la decoración arriba para los hombres. Todo lo que esté en la parte de arriba de los hombros. Claro. Ayuda a que el hombre se vuelva más, los hombres se vuelvan más ancho visualmente. Y su estructura quede como un triángulo, ¿no? Claro. Creo que ese triángulo invertido les ayuda también, ¿verdad? Muchísimas gracias, Samuel. Muy guapo este modelito. Qué lindo, ¿verdad? Me gusta esta moda porque fíjate que aparte de que nos quita el frío y pensamos que siempre es para hacer ejercicio, pero se ve súper padre y esta parte ya es más casualón. Oye, aparte es calentito, te puedes mover libremente, que es bien rico y siempre te ves bien arreglado con un suéter. Claro, este suéter me fascina porque, mira, esta tiene textura, tiene cuello, es diferente y aparte lo mejor es que puede ser unisex para hombres y para mujeres. Exacto. Depende de la lucha para los mujeres. Corta con unos leggings, con unos botines y botas altas. En los hombres con jeans de cualquier color te lo puedes poner, con zapato más formal. Claro. Un poquito más casual, un tenis. O sea, está súper padre, me encantó. Claro, y lo mejor de todo es que son diseños 100% mexicanos, gracias a Javier Paz. Muy importante, gracias. Por traernos estos diseños increíbles, espectaculares. Muchísimas gracias, Sandra Flego, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, encantada. Turiel, ¿qué te parece? Sandra, muchísimas gracias. Cristi también, muchas gracias a nosotros. Ay, muchas gracias, Turiel. Gracias a todos los modelos, muchísimas gracias. Vamos a con Ludi a ver qué es lo que nos tiene. Lindo fin de semana.